¡Hola amigos! En el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar esta maravilla de anillos. Están hechos con la técnica Brick Stitch y son muy facilitos de hacer y el resultado es, como podéis ver, espectacular. Venid conmigo que os enseño el material que vamos a necesitar. Para la realización de estos anillos vamos a necesitar Rokaya Miyuki de número 8 en el color o colores que más os gusten Delica también de la marca Miyuki en el número 11 Una base para anillo y unas cuentas de nácar planas Y nos ayudaremos De hilo y agujas Pegamento Y por último unas tijeras Pues manos a la obra Yo ya tengo el hilo enhebrado en la aguja y lo primero que vamos a hacer Es colocar el hilo alrededor de la cuenta Como os decía, esta es una cuenta plana de nácar Pues bien, pasamos la aguja por el agujero de la cuenta Y llevamos el hilo hasta uno de los extremos Ahí lo tendríamos Y ahora vamos a volver a pasar la aguja por el agujero de la cuenta De abajo hacia arriba De este modo se nos va a quedar El hilo colocado aquí En uno de los laterales de la cuenta Ahí lo podéis ver Y por seguridad vamos a volver a hacer lo mismo Pasamos la aguja por el agujero de la cuenta Y se nos vuelve a quedar Ahí colocado el hilo De este modo tenemos Dos trocitos de hilo en el lateral de la cuenta Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro extremo Pasamos la aguja por la cuenta Y colocamos el hilo en el lateral Ahí estaría Y de nuevo lo mismo Y una vez que el hilo lo tenemos colocado de este modo Ya podemos empezar a trabajar con las cuentas Estiramos y lo colocamos bien Ahí lo tenemos Pues bien, lo primero que vamos a hacer Es coger dos de las cuentas Como os decía antes Se tratan de Miyuki De número 8 Cogemos dos cuentas Y pasamos la aguja por debajo De estos hilos que acabábamos de colocar Estiramos Colocamos las cuentas en su posición Y ahora pasamos Y ahora pasamos La aguja de abajo hacia arriba Por esta última cuenta que hemos colocado Estiramos Y ahí se nos quedan ya Las cuentas colocadas En el lateral de la cuenta de nakar Vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo Con una nueva cuenta Cogemos la cuenta Pasamos la aguja por debajo De los hilos que teníamos colocados en el lateral Estiramos Y ahora pasamos la aguja de abajo hacia arriba Por esta cuenta Y volvemos a estirar Lo mismo Enfilamos una cuenta Pasamos la aguja por debajo de los hilos Y pasamos la aguja de abajo hacia arriba Por esta cuenta Pues bien Vamos a ir haciendo este paso Alrededor de toda la cuenta En esta ocasión Nos van a entrar Un total de 13 cuentas Pues ahí Seguimos haciéndolo Yo voy a continuar Y nos vemos enseguida Para explicaros Cómo seguir haciendo este anillo Este tipo de tejido Con cuentas Es conocido como Brick Stitch En otros vídeos De nuestro canal Tenéis proyectos realizados Con este tipo de técnica Ya veis que queda muy bonito Y es muy facilito de hacer Ya tengo 12 cuentas colocadas Me queda colocar la última Del mismo modo Pasamos la aguja por debajo de los hilos Estiramos Y ahora va el hilo de abajo hacia arriba Por esta última cuenta Y para unir la última cuenta Que hemos colocado con la primera que ya teníamos Pasamos el hilo de izquierda a derecha Y de arriba hacia abajo en la primera cuenta Estiramos y ya tendríamos la vuelta completada Y ahora hacemos salir el hilo por una de las cuentas hacia arriba De este modo, por ejemplo, fijaros Ya estaría la vuelta perfectamente terminada ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a realizar la segunda vuelta Alrededor de la cuenta central En este caso vamos a utilizar cuentas azul clarito Pues enfilamos dos cuentas Pasamos la aguja por el hilo que nos ha quedado antes Entre las dos cuentas de la primera fila Pasamos el hilo Colocamos las cuentas en su posición Y volvemos a pasar el hilo de abajo hacia arriba Por la segunda cuenta que habíamos enfilado Ahí lo tenemos Ya podemos continuar haciendo esta vuelta de cuentas Pues lo mismo Enfilamos una cuenta Pasamos la aguja por el hilo que teníamos antes Y ahora la aguja de abajo hacia arriba por la cuenta Vamos girando la creación Enfilamos una nueva cuenta Y lo mismo La pasamos por el hilo Que unía las dos cuentas de abajo Y pasamos la aguja de abajo hacia arriba en esta cuenta Como ahora la circunferencia va a ser algo más grande Nos van a entrar más cuentas Eso ya lo vais a ir viendo vosotros El propio hilo nos va a ir diciendo donde pasarlo Para que nos queden todas las cuentas bien juntitas Pues vamos a continuar haciendo este paso Alrededor de toda esta fila de cuentas Ya veis como va quedando Súper bonito Ya casi tengo completada la segunda fila de cuentas Me queda colocar la última Pues como siempre Enfilamos la cuenta Pasamos la aguja por debajo del hilo Y volvemos a pasar la aguja de abajo hacia arriba en la cuenta Y ahora llevamos Este hilo A juntarlo con la primera cuenta De esta vuelta De este modo Y ya podemos hacerlo salir Por una cuenta Hacia arriba Ahí tendríamos ya completada la segunda vuelta Un total de 17 cuentas Pues bien Vamos a hacer lo mismo Con la siguiente vuelta En este caso van a ser cuentas Del número 8 De Miyuki Rocayas En color blanco Pues como siempre Enfilamos dos cuentas Y pasamos la aguja por debajo del hilo Estiramos Y volvemos a pasar la aguja de abajo hacia arriba Por esta última cuenta En esta vuelta simplemente deciros Que tenemos que tener cuidado De que nos quede un número par de rocallas Pues vamos allá Seguimos haciendo como hasta ahora La técnica brick stitch En este caso En su modalidad circular Yo voy a continuar Y nos vemos Para terminar esta vuelta Aquí ya me quedaría Colocar la última cuenta Como os decía Para tener un total de 22 cuentas Un número par Ahí ya la tengo colocada Y la junto con la primera Ahí estarían ya terminadas Las tres circunferencias de cuentas Ahora de nuevo Vamos a hacer salir El hilo Por una de las cuentas Y vamos a colocar Y vamos a colocar El adorno final al anillo Para ello vamos a ir enfilando Tres delicas De Miyuki Del número 11 Y pasamos De un agujero De una rocalla Al agujero de la siguiente Ahí estaría Volvemos Volvemos a pasar Por la primera rocalla Y pasamos el hilo también Por la primera Y por la tercera Delica Y de nuevo Hacia abajo Por la segunda rocalla De este modo Nos va a quedar El adorno Más en pico Ahí lo podéis ver Pasamos Pasamos el hilo A la siguiente rocalla Y hacemos lo mismo Enfilamos Tres delicas Pasamos la aguja Hacia abajo Por la siguiente rocalla Volvemos a pasar Por la primera rocalla Y por la primera Y la tercera Delicas Y también por la segunda Rocalla De este grupo Y ahí Nos quedaría Como veis El piquito Hecho En el adorno Del anillo Pasamos la aguja A la siguiente rocalla Y hacemos lo mismo Pues bien Vamos a ir realizando Este adorno Alrededor De toda la circunferencia Y ahora Ya como veis Me queda realizar El último adorno Enfilamos Las tres delicas Pasamos la aguja Por la siguiente rocalla Y volvemos Y volvemos a pasar El hilo Por la rocalla Y por la primera Y la tercera Delicas Y de este modo Fijaros Ya tendríamos Terminada La creación La verdad Es que queda Súper original No me diréis Que no Y ahora Para terminar Para rematar El anillo Lo que tendremos Que hacer Es ir a juntar Los hilos Dar un par De nudos Y esconder Y cortar Los extremos Que nos sobren Pues vamos allá Bien Pues yo ya aquí He escondido Los extremos De los hilos Y voy a cortar Lo que me sobra Uno por aquí Y el otro Por aquí Y ya tendríamos Lista la creación Yo en este caso La voy a utilizar Para realizar Un anillo Igual que este otro Que ya tengo terminado Pero la podéis utilizar Para lo que queráis Y podéis jugar Con diferentes Tipos de cuentas Para hacer dibujos Con esta técnica Brick stitch Circular Podréis realizar Pendientes Colgantes Broches Lo que prefiráis Y más os guste A mí para terminar Simplemente me queda Pegar La creación A un anillo Con base plana Va a ser muy facilito Simplemente Con un poquito De pegamento Lo aplicaremos En la base Metálica Del anillo Y lo pegaremos A la creación Si os gusta más Por un lado O por el otro En este caso La verdad Es que son iguales Así que ahí Lo voy a colocar Voy a poner Voy a poner el anillo Boca abajo Y lo voy a pegar Esperaremos Unos minutos Y ya lo tendremos Listo Para utilizarlo Ya han pasado Más o menos Unos diez minutos Y fijaros Que maravilla La verdad Es que queda Precioso Fijaros también Este otro Que llevo puesto Me parecen Súper originales Así que nada Amigos Espero que os hayan gustado Y os animéis A realizarlos Un saludo Y nos vemos pronto En el siguiente vídeo Chao Chao Chau 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 Chau